Hola, soy Iván Páez, titulado de Duoc, ingeniería informática y fundador de Capo. Me dedico a Capo, una plataforma que busca que las ciudades del mundo sean más amigables con la bicicleta. Recuerdo mi formación en Duoc UC, que siempre me dio la oportunidad y la flexibilidad de equivocarme. Un saludo cariñoso a Duoc UC en su aniversario número 50.